¡Sigue empujando! ¡Sí! ¡Esto fue! ¡Está grabado! ¡Está grabado, papi! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Ya, ya! ¡Va, va! ¡Suéltalo! 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 ¡No me toques, papi! ¿Qué te pasa? ¡Que yo no te estoy tocando, huele bicho! ¡Qué pasa aquí! ¡Qué pasa! ¡No me voy a quitar nada! ¡Esto me voy a quitar! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Vamos! ¡Cabrón! ¡Lana! ¡Vamos! ¡Esta fue! ¡Lo empujaste! ¡Lo empujaste! ¡Lo empujaste! ¡Lo empujaste! ¡Lo empujaste! ¡Sí está abrojado! ¡Está bien, está bien, está bien. ¡Adiós, a mí ustedes! ¡No! ¡Está todo grabado! ¡Está todo grabado!